Bienvenido al Veneno Deportivo, tu canal, mi canal, el canal de todos señores. Y eso se respeta. Ayer le estuvimos dando como acierto el equipo de Toronto. Le expliqué que iba a ganar de manera contundente señores. Volvieron a ganarle a San Antonio de manera contundente. Se nos cayó la directa. Veníamos casi para tres semanas. Casi para tres semanas un equipo como súper directa señores. Lamentable ayer lo de Klipper, que en el primer cuarto se dejaron meter más de 25 puntos en contra de ellos. Pues me entienden en el primer cuarto de ahí para allá. Klipper ganó todos los cuartos, pero bueno, no alcanzó. Ya le había sacado mucha ventaja el equipo oponente a Klipper. Pero bueno, de eso eso es parte del juego. Pero bueno, hoy venimos a recuperar lo que lo que es de nosotros. El porcentaje a favor de la directa. Mira, el porcentaje de la directa es muy alto, muy elevado. A favor, claro, está como de 90% y el perder el 10%. Es muy, pero muy elevado la directa. ¿Por qué? Porque cuando se pierde uno se ganan siete veces, ocho veces. Se pierde uno, se gana tres semanas. Como casi pegamos las tres semanas. O sea, no es fácil aceptar tres semanas un equipo y pagando buen dividendo. No como otro, porque es muy fácil acomodarse. Acomodarse es fácil. Menos 300, menos 400. Yo también lo hago. No, 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 no. No, que favorito, que es una alta, que es una baja. Porque cuando tú aciertas, 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 aciertas. Él piensa, no, porque eso era una alta. Bueno, pega tú una alta, pues. No, porque era una baja. Ah, bueno. No, porque lo dio Rulay. No, señor. El dividendo es lo que importa. Eso es lo que importa, el dividendo. Usted puede dar un Rulay de 11, 10 puntos o recibiendo. ¿Me entienden? Pero es difícil acertarlo. Casi tres semanas acertando la directa. No vamos con el huequito sin tanta cháchara. No vamos con el huequito Denver, Orlando, Orlando, Denver. Pero si no, has de invitarlos, señores, al grupo de la fantasía Best Play. Mira, allí sí se juega cómodo. Allí, en el grupo de la fantasía Best Play, se juega cómodo. Porque hay gente que me dice, no, veneno, si yo me voy para el hipismo, esa gente vende todos los hipódromos de Gusting Park, de las americanas. Gusting Park, Chuchill Town, Aqueduct. Mira todo, todo. El hipódromo que ustedes dirán, Chuchill Town, los de las noches, los de la mañana, los de la madrugada. El hipódromo que usted desee, eso lo pone usted en la parte del hipismo. Allá viene el Super Bowl, el Super Tazón. Ya puede también jugar ese equipo. El equipo de la americana contra la nacional en la NFL. La final del Caribe, del Béisbol del Caribe, señores, va a jugar Venezuela, Colombia, Dominicana, México. Tremendo juegazo va a ser. Una tremenda final. Allí también se puede meter en la NBA, en la MLB que ya viene, señores. Lo que usted quiera en la fantasía Best Play lo va a conseguir. Aquí estuvo o estará apareciendo su número telefónico para que se comunique directamente con ellos. Así de sencillo, así de fácil. Sí, chachara. Veneno, yo estoy en Chile. Se paga pesos chilenos, si está en Colombia, pesos colombianos. Si está en Perú, un sol, en Trinidad, Tití, en Estados Unidos, dólares, en Venezuela. Mira, lo que usted desee, lo que usted desee, ahí no hay pero. Así que los invitamos al grupo La Fantasía Best Play. Y ese sí se respeta. Así que nos vamos con el huequito Denver. Quise decir, nos vamos con el de Hockey NHL. Hoy le trajo un huequito de hockey. Porque hay muchos cambios ahorita en la NBA. ¿A qué quiere comprar este, este, este? Ya compraron, entonces está en ese toma y dame, toma y dame. En ese intercambio de jugadores. Entonces vamos a... Es preferible que ya ellos confirmen, que ya empiecen a jugar. Para ver quién va a quedar con quién. Entonces nos vamos con el huequito de NHL, San José, contra Florida. Las Panteras de Florida. En goles está de número 18 San José. Florida está de número 4. En goles en contra, de número 29 San José. De número 26 está Florida. En asistencia de número 3 está San José. De número 3 está Florida. En porcentaje de tío de número 9 está San José. De número 19 está Florida. En penalti de muerte, o sea, en penalti de muerte es cuando, cuando mete un gol y gana el juego. El equipo de número 5 está San José y de 25 está Florida. En huevo de poder de número 20 está San José y de número 10 está Florida. Mira, ya, ya esto, ya esto es un huevo que ellos se, ya ellos se han enfrentado, quise decir. Ellos se enfrentaron y el juego terminó 4 a 3. Eso quedó en 7 goles. Hoy la alta está en, la alta y la baja está en 7 goles. Por eso, la Pantera en sus últimos 8 juegos, escuchen bien, en sus últimos, la Pantera, 8 juegos, han dado la alta, señores. La Pantera en su casa meten muchos, pero muchos goles. Por lo menos en su casa ellos le hicieron 7 goles a Tampa Bay. Tampa Bay le hizo 1 a Tampa Bay, señores, que es un buen equipo. Le hicieron 4 goles a Boston, señores, que Boston es defensivo. Ellos le metieron 4 goles. Le metieron 4, ellos perdieron 3 a 4 contra los Ángeles, que los Ángeles también son defensores. Terminó el juego 4 a 3, se dio la alta. Con Pibur 7 a 6, se dio una súper requete alta. Con los Rangers terminó 6 a 2, también se dio la alta. Y así sucesivamente 3 más han dado alta, porque en sus últimos 8 juegos, ellos han dado la alta. El equipo de San José tampoco se queda atrás. Es un equipo que mete gol y también le mete gol. El equipo de San José terminó el juego 4 a 3 con Tampa Bay, también dio la alta. Con Pibur también terminó 6 a 4, también dio la alta. Es el mismo estilo, mira. Tampa Bay, Florida jugó con Tampa Bay, terminó el juego 7 a 1. El de San José también terminó en alta, 4 a 3, terminó en 7. Con Pibur hicieron 10 goles, 6 a 4. Florida con Pibur terminó 7 a 6, también fueron súper altas. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que con los equipos que se han enfrentado a Florida y se han enfrentado a San José, juegan el mismo estilo. Porque los dos han dado súper alta. Y ahora se va a enfrentar ese estilo de San José con el mismo estilo de juego de Florida. O sea, eso para mí debería ser alta, señores. Para mí debería, porque aparte de que ellos dan alta, meten gol y reciben gol, el estilo de ellos es para alta. Se fueron a jugar con Carolina y terminó el juego 5 a 4. Con Detroit, 3 a 2. Con Boston, Boston le metió 4 goles. Ellos no le hicieron un gol a Boston. Señores, esto es un juego de alta, señores. Viendo el estilo de los dos equipos, esto es alta. Y a pesar que está en 7, las vegas te dicen, te las puso en 7 para que juegues la baja. No, nosotros vamos a jugar a alta. Hay una opción, ¿verdad? Que usted le puede comprar un gol si usted lo desea. La diferencia es que usted no compra gol y su combinada aumenta, pues, aumenta en dividendo. Pero si usted compra gol, usted asegura un dividendo. Tienen dos variantes positivas. Las dos son positivas. Entonces, ya esa decisión la tomas tú. Yo te oriento y te digo que le compres un gol para que lo bajes a... Estaría en 6, está en 7, lo bajaría a 6. Así que la alta, sin más chachara, la alta de Florida, este jugará como el primer veneno para el día de hoy. El segundo veneno para hoy es los sub con Atlanta, señores. El equipo de Zoom ya está empezando a hacer cambios, señores. Por eso que vamos a ver si nos juegan, si juegan en la tarde es que se confirma quiénes son los que jugarán y quiénes son los que no jugarán. Porque los equipos están en pleno cambio. Toma y dame, toma y dame. Así que nos vamos primero con los números de Zoom y Atlanta. Si todo queda así, me quedo con la información que voy a dar. En Zoom con Atlanta. En puntos anotados está de número 19, Zoom. De número 8 está Atlanta, está mejor posesionado. En tiro de campo, de 22 Zoom. Atlanta está de número 12. En tiro libre, Zoom está de 10. Atlanta está de número 4. En triple, Zoom está de número 5. Atlanta está de número 22. En falta iguales, de número 10, está Zoom. Zoom, Atlanta está de 27. En rebote, de número 11, Zoom. De número 15, está Atlanta. De número 3, en asistencia, Zoom. De número 19, está Atlanta. Y en rotación, está de número 2, Zoom. Y de número 2, Atlanta. Mira, ya estos equipos se enfrentaron. El equipo de Atlanta es ganador en su casa porque está positivo. 13 ganados, 11 perdidos. Como local, el equipo de Finning es negativo como visita. ¿Por qué? Porque tiene 11 ganados, 17 perdidos como visita. Aunque también es bueno porque ha ganado 11. No es fácil ganar un juego como visita. El equipo de Atlanta venció a los Finning Zoom en la casa. No hace mucho. En la fecha, el primero de enero venció a Atlanta 132 a 100, señores. De manera contundente le ganó el equipo de Atlanta. Atlanta le ganó demasiado, demasiado fácil. Le ganó por 32 puntos en la casa de Finning Zoom, señores. Yo creo. Mira, Atlanta jugó con New Orleans, 116 a 107. Estaba como visitante. Con Denver, un equipo muy fuerte. Denver, 128 a 108 en la casa de Denver. Estaba como visitante. Con Utah, le ganó a Utah 115 a 108. Seguía como visitante. Como visitante también le ganó a Finning Zoom. Y perdió como visitante en un juego muy cerrado. Muy cerrado por Atlanta 129 a 125. Él viene muchos días jugando como visitante. Él regresa a su casa. El equipo de Zoom también está jugando como visitante. Pero él va a Atlanta como visitante. Él jugó con Boston. Le ganó a Boston 106 a 94. De ahí jugó con Detroit como visitante. 116 a 100. Ahí va y juega como visitante en Brooklyn. Y le gana 116 a 112. Ha venido ganando muy bien. Finning Zoom. Y ahora se va y se enfrenta a Atlanta. Tiene que ir a Atlanta a tratar de ganar ese juego. Pero yo creo que Atlanta ya lo venció de manera contundente. Señor, iba a jugar en su casa. Está dando 6 puntos, 5 puntos y medio. Algunas páginas, otras páginas están en 6 puntos. Nosotros lo vamos a dejar en 6. Para no estar, toma y dame. Lo dejamos en 6. Y lo vamos a bajar a 3 puntos el equipo de Atlanta. Yo creo que Atlanta, con su equipo completo, completo, le va a ganar a Finning Zoom en su casa. Está dando 6 puntos. Nosotros lo vamos a bajar en 3 para hacer la combinada. Y lo vamos a poner, Rulay, menos 3 puntos. Atlanta, sin miedo. Sí, yo sé que hay un poquito de miedo que Finning Zoom, que aquello, que lo otro. Pero Finning Zoom está en cambio, señores. No sabemos quién va a jugar hoy y quién no va a jugar. Yo prefiero quedarme con Atlanta. Ya que no hay muchos equipos, no hay muchos juegos. Hoy, en la NBA, me quedo con Atlanta como el segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos con la Super Directa, el equipo más buscado de YouTube, señores. Mira, usted no sabe que es casi 3 semanas pegando una directa. Y no solamente eso, como me dijo un amigo, no solamente es que casi pegas 3 semanas. Es que se había perdido uno, ¿verdad? Antes de empezar esa racha de 3 semanas. Y habías ganado, y habías pegado casi 2 semanas también de racha. ¿Qué significa eso? Que yo venía 2 semanas, se cayó uno, y casi 3 semanas venía otra vez. O sea, muchos, señores. Mucho, mucho, mucho. Así que, nos vamos con, sin más chachara, con el equipo Denver-Horlando. Orlando-Denver. Nos vamos con los puntos. En puntos anotados, Denver está de número 4. Orlando está de 27, está muy lejos. En tiro de campo está de número 1. Orlando de 17. En tiro libre de 26. Orlando de 13. En triple de número 1, Denver-Horlando está de 21. Falta y valen de número 12, Orlando está de 26. En rebote está en parejo, 17-17. En asistencia de número 2, está Denver-Horlando casi de último, de 26. En asistencia y rotación, de número 2, Denver y casi de último, Orlando. Mira, son muy importantes estos números. Pero ya ellos se enfrentaron. Le ganó, ganó el equipo de, de, de Denver. Le ganó en su casa al equipo de, de Orlando. Mira, uno de los, de los equipos que para mí está jugando el mejor básquetbol de la NBA es Denver. Actualmente, para mí es Denver, señores. Sí, para ustedes otros, yo lo respeto. Pero para mí es Denver, señores. Está ganando de forma contundente. Mira, gana como visitante. Gana en su casa. Y en su casa es imbatible, señores. Yo creo que Orlando, sé que Orlando le ha ganado tres juegos a Boston, señores. De manera fácil y contundente le ha ganado a Boston. Pero yo creo que no va a parar, señores. Este equipo no lo va a parar. Al menos que pase algo a última hora que saquen a las estrellas. Yo creo que el equipo de, 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 de Denver le ganó 146 a, a 112 a Minnesota. Aquí Minnesota le ganó a, 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 a Yerayuta, señores. Le ganó a Yuta, un buen equipo. Le ganó a Atlanta 128 a 108 por 20 puntos. Le ganó a Golden State 134 a 117. 117 de manera contundente. Le ganó a Neumol y a 122 a 113. Y ha venido ganando más juegos de manera contundente, señores. Pierde uno, gana cinco. Pierde uno, gana seis, señores. Es difícil. Tuvo una racha de casi, de casi nueve juegos consecutivos ganados. Es difícil ganar a los Denver. No creo que Orlando, no sé por qué Las Vegas tiene esto en 6.5. Claro, está jugando como visitante. Pero yo, yo le, yo le, yo siendo la vega le coloco aunque sea unos tres puntos más. Y le daría a Orlando nueve, nueve puntos y medio. El equipo de Orlando pierde en su casa con los New York Knicks. Mira, pierde en su casa con los New York Knicks. Pero denle más equipo que los New York. Gana como visitante a Charlo. Le gana como a Charlo, que no sabemos quién gana. 119 a 113. Le gana prácticamente por seis punticos. Le gana a Minnesota 127 a 120. Pero ya, ya debe, aplastó a Minnesota. Casi le gana por 40 puntos. Pierde con Philadelphia 105 a 94. Señores, yo no creo que Orlando gane este juego. No creo. Ni que, ni que recibe, ni recibiendo los puntos. Y esta va a ser nuestra súper directa. El equipo más fijo del veneno deportivo. Vamos otra vez a recuperar lo que veníamos haciendo. La racha ganadora, señores. Vamos a recuperar porque esto, Orlando, se va a arrepentir haber invitado a Dembe a su casa. Ya Dembe lo derrotó, señores. Pero Dembe ha venido desarrollando un mejor basquetbol. Pero Dembe tenía una falla grave que le han venido recuperando, que era la defensa. Ellos metían muchos puntos, pero le clavaban demasiados puntos también a ellos. Ya ellos han venido trabajando en eso. Ellos descubrieron su falla. Y desde ese momento ellos lo que han hecho es ganar, ganar, ganar y ganar. Pierden uno, ganan cinco. Pierden uno, ganan ocho. Pierden uno, ganan nueve. Y yo creo, señores, que va a ser imposible que Orlando pueda ganarle a Dembe este juego. En la combinada está en 6.5. En la combinada lo podemos dejar en 3.5. Pero en la directa, como ya ustedes saben, se hace como lo tienen las Vegas. En 6.5. Este no pierde. Yo sé que Orlando sabe lo que viene y por eso que tiene todas sus fronteras preparadas, listas para disparar. Los que no sabe Orlando que van a entrar por tierra, por mar y por drones, señores. Y también por el aire. Va a ser imposible que Dembe no traspase esa frontera. Y en el momento que Dembe traspase esa frontera, va a destruir a Orlando. No hay manera que Orlando pueda jugar con este equipo. Así que te dedico este juego. Llévatelo. Si te gusta el fútbol, si te gusta otro deporte y quieras hacer una combinada, llévate este equipo. Que este gana y gana por 15 y por 20 puntos. Y en ese momento te vas a arrepentir de no ver los jugadores. Pero tú, porque la comunidad del veneno deportivo que conoce la super directa, sí lo va a hacer. Así que hay una forma de apoyar al veneno deportivo. Como es el veneno, yo te quiero apoyar. Suscríbete, dale a la campanita. ¿Por qué la campana? Porque en ese momento YouTube te notificará cuando el veneno deportivo suba un video. Y más cuando viene una directa. Así que de esa manera estarías apoyando al veneno deportivo. Jugar a Dembe que este no pierde. Gana de manera contundente. Muchísimas gracias. Pórtese bien y no miren a quién. Bye.